El equipo de Canopy Patagonia nos invitó a disfrutar de las distintas actividades que el turismo de aventura ofrece en la ciudad de San Carlos de Bariloche en Argentina, para luego trasladarnos a un breve recorrido en la ciudad de Buenos Aires. Canopy, trekking, rappel, kayak, velerismo, pesca de altura y polo, aderezado de un espectacular paisaje y muchas sorpresas. Estamos acá en las plataformas del Canopy, abrazados y haciéndonos amigos de este gran coihue, un árbol de la Patagonia, un notofaus, que co significa agua y buen lugar, así que esto es un bosque muy húmedo. Esta es otra de las posibilidades que generó el Canopy, poder aprender de los bosques, poder ver la fauna, en este caso la flora, desde otro ángulo, desde otra perspectiva, y ver cómo interactúa con la luz, con la lluvia, con los otros animales, estando así, en el bosque mismo. Somos casi el corazón del bosque en este momento y estamos latiendo con él. Justamente en el Canopy nos da la posibilidad de hacer una interpretación del bosque y a partir de ahí que los chicos puedan conectarse con la naturaleza desde otro lado y aplicar lo que normalmente están los libros en la vida misma. Disfrutando de tirolesa en tirolesa, vamos viendo cómo el bosque se adapta a la luz, cómo se adapta al viento, cómo las nuevas generaciones están creciendo, cómo las estaciones se van expresando con la pérdida de las hojas y eso nos va dando los ciclos de la vida un valor más que uno puede incorporar a partir de hacer una actividad aventura y extrema como puede ser el Canopy, también educándonos. Ahora vamos a hacer un tramo que tiene 400 metros con una linda vista al lago Moreno, es una de las más largas que tenemos y de las más rápidas, así que no hay que frenar, hay que dejarse llevar y disfrutar del paisaje. Cada vez está mejor, cada vez va más rápido y cada vez más largo, buenísimo. Estamos en Canopy Patagonia, que tiene dos circuitos, un circuito pionero que se construyó hace seis años, que está en la parte de arriba del cerro y esta es la nueva versión, que es la evolución, que ya tiene tres años de antigüedad. Entendamos que el Canopy es un deporte que viene principalmente de la zona de Costa Rica, en donde las ciencias, los científicos utilizan el Canopy para hacer exploraciones y poder ver los ecosistemas del alto de los árboles. Después fue un deporte y a partir de hoy lo compartimos en algo ideal para toda la familia como lo que tenemos acá. A partir de que guías de rafting empezaban a hacer doble temporada y durante la temporada de nuestro invierno se iban a guiar a raftinges a Costa Rica, lo empezaron a ver, lo empezaron a practicar y de ahí lo empezaron a traer acá para poder compartirlo y también combinarlo con otra cosa que se llama canyoning, que es algo similar, pero lo que se hace es, digamos, descender lechos de ríos con cascadas haciendo rappeles, saltando en pozones y demás. Eso fue parte de la, digamos, la influencia de poder emigrar hacia otros lugares donde se practican otras cosas y de ahí traer. Estamos recién en la mitad, esto recién empieza, ya hay un poco más, estamos todos más relajados, volamos más, nos entregamos más a disfrutar del aire entre cada tirada. Nos quedan tres plataformas más, estoy seguro que desde Venezuela están súper contentos y ávidos por venir a compartirlo, no se lo pierdan, tres más, esto recién empieza. Este que es un toque más cortito y de ahí vamos al último que es desde 8 metros que vamos derecho al piso, que es el último, el más rápido, ese vamos a seguir volando, o sea que vamos en este cortito, tranqui ahora y después vamos al máximo de velocidad en la última. El trekking es muy practicado en grandes montañas y paisajes especiales. Nuestro guía, Nahuel Alonso, nos lleva a vivir esta increíble experiencia en Bariloche, Argentina. Estamos partiendo a hacer una caminata en Bahía López para hacer el trekking de los palotinos, es el trekking más antiguo de la Patagonia, si bien los nativos usaban sendas en los Andes para recorrer y explorar, el trekking comenzó como deporte a partir de los curas italianos que venían acá a predicar la palabra religiosa y con eso empezaron a desarrollar distintos senderos. El sendero que vamos a compartirles hoy tiene que ver con esa cuna, con los curas palotinos que subían al Cerro López para llegar al refugio, fue el primer refugio también de los Andes, el primer refugio de la Patagonia en sentido deportivo, en donde la gente compartía los valores de montaña y hoy vamos a conectarnos con eso, un estilo de vida que tiene que ver con la montaña, con la naturaleza y con subir a las vistas que requieren de un esfuerzo, de un compromiso y como todos sabemos las montañas no se suben con las piernas, se suben con el corazón, así que acá estamos, con corazón y piernas, derechos para arriba. Es un trekking para toda la familia, ideal para poder desarrollarlo tanto en forma deportiva como en forma recreativa, con chicos es un lugar ideal para desarrollar una especie de búsqueda del tesoro, donde vamos a ir encontrando distintas cuevas, distintos bosques, miradores, la posibilidad de ver cóndores y todas las sorpresas que la naturaleza da y que hacen que sea sumamente entretenido. Obviamente hay ascenso y uno requiere un estado físico y es parte de un estado saludable, a veces el trekking también sirve como inspiración para poder tratar de mantener una calidad de vida y a partir de ahí poder estar cómodos disfrutando de la naturaleza. Pero ya vamos a ir viendo y vamos a ir encontrando distintos desafíos y van a ver que juntos, también trabajando en conjunto, vamos a poder lograr compartir y disfrutar esto. Necesitamos tener un calzado que nos permita poder sujetarnos al suelo, un pantalón abrigado como está comenzando el otoño, pero que también nos permita tener movilidad y lo que decimos siempre en Patagonia, la vestimenta cebolla, ¿no? Una remera, un buzo, una campera para poder ir adaptándonos al clima y a las temperaturas que nos vamos encontrando. Si hace frío nos abrigamos y nos ponemos todo y si vamos teniendo más calor nos podemos ir sacando y mantenemos la comodidad y el confort. Estamos acá un poco con los sabores de la Pachimama, compartiendo la reunión con otros amigos después de una caminata hasta estos balcones del brazo Tristeza. Y bueno, solo para tomar envión y poder encarar aquella subida que es lo que nos toca ahora, que es la subida a los palotinos para después llegar a lo que nosotros llamamos la Piedra del Rey León y hacer un rappel casi cayendo sobre las aguas del Nahuel Huapi. Coméntame, ¿desde cuándo practicas esta actividad acá en Bariloche? No me acuerdo, hace mucho tiempo, desde que era pequeño. Empecé escalando como deporte y este es el trabajo que complementa mi economía deportiva. Muy bien, Juan, coméntanos cómo va a ser esta actividad. Bueno, es un sistema de cuerdas fijas y vamos a hacer un rappel. Vamos a ir a una plataforma que está ahí abajo, que por suerte acá no se ve, así que llegamos a un lugar sorpresa. Lo bueno es que los chicos que van a hacer rappel es la primera vez. Eso lo hace divertido para ellos y para mí. Todo el material que usamos es homologado. Nada es de fabricación nacional porque en Argentina, creo que en Latinoamérica no hay nada homologado, así que es todo europeo y americano. Y bueno, Nahuel y yo, que somos los que estamos trabajando acá, los dos somos guías de montaña y profes de educación física. Y más allá de eso, es el material que usamos todos los días en nuestras actividades personales. Claro, o sea que todas las personas que desean venir a practicar esta actividad aquí a Bariloche, ¿desde niños, desde cuál edad? Y se puede desde cuatro años. Por ahí no tienen la autonomía que va a tener una persona grande, pero bueno, también se puede hacer. Nosotros los bajamos, no se bajan por sus propios medios, ¿no? Pero es seguro. En cualquier época del año podemos salir a dar una vuelta en kayak desde una hora hasta diez días. Si quieres escribirnos, recuerda que puedes hacerlo a través de enextremo1.com Vamos a un corte comercial y al regreso mucho más de En Extremo. ¡Gracias!